Esta es nuestra imagen del día. Aunque la región Caribe no es considerada una zona sísmica, los sucesivos movimientos telúricos de los últimos años deben alertar a las autoridades para que se diseñe un plan de contingencia para un eventual sismo de mayores magnitudes. Con la naturaleza nunca se sabe.